Ese es el primer paso, necesitamos firmar con la provincia este convenio para congelar el boleto, pero además para poder seguir avanzando en la obtención de fondos para que el colectivo y el transporte público sea sustentable. Vamos a seguir trabajando con el Secretario de Transporte, con el señor Miatelo, en conseguir los dineros suficientes para empezar a rediscutir de una vez por todas los recorridos del transporte público de la ciudad de Santa Fe. Ese es el primer paso, ahora nos queda la otra, la otra pelea, que no es pelea, sino es el diálogo con la Nación para conseguir el total de los fondos. Están avanzadas, estamos trabajando junto con la provincia, en el día de hoy van a recibir a los funcionarios del municipio en la Nación, así que están avanzados y siempre es bueno, si trabajamos en conjunto seguramente que los objetivos se van a lograr. Este congelamiento de tarifa, digamos, hasta el 30 de abril, lo que permitirá seguramente es un respiro para que el sistema de transporte recupere pasajeros, de manera de que romper esa inercia de que los aumentos de tarifa, lo que muchas veces logran es bajar cantidad de pasajeros de transporte. Así que conforme en eso, sin perjuicio de seguir trabajando para mejorarlo.